Hola familia de la Comunidad Cristiana de Fe, esta es nuestra programación para el mes de agosto. Asistir a un encuentro es una experiencia que transforma tu vida. Ten presente las fechas en que se realizarán este mes para que asistas o invites a alguien especial. Jóvenes 5, 6 y 7 Damas 5, 6 y 7 Hombres 19, 20 y 21 Reencuentros 26, 27 y 28 de agosto Todas las personas que hayan terminado el nivel 4 de IMES desde el 2010 en adelante están invitadas. ¿Quieres permanecer en un ambiente de adoración? Te invitamos a conectarte a comunifecali.org La emisora virtual de la Comunidad Cristiana de Fe, Cali Música que trae paz a tu vida Nuestro punto de información ahora está ubicado a la salida de la avenida El Poblado Allí podrás inscribirte para los encuentros, adquirir los DVDs de las prédicas Y enterarte de todas las actividades de nuestra iglesia Te esperamos Trasladamos nuestras oficinas a la antigua sede de Casa Luz Nuestro número telefónico temporal es el 262-7656 El próximo domingo 14 y lunes festivo 15 de agosto tendremos el encuentro de matrimonios libres para amar Para este año tendremos un nuevo lugar Habitaciones con cama doble y baño privado En el cálido ambiente de la Hacienda La Extremadura en Sabaneta Inscríbete en el punto de información y recuerda que Dios siempre nos sorprende con cosas nuevas El encuentro de parejas, lo mejor A través de él aprendimos muchos principios Lo cual nos ayudó en nuestra relación matrimonial Tú y tu pareja deben asistir Dios tiene algo especial para ustedes Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!